Mi nombre es Aleida Pavas Álvarez, auxiliar administrativo de gestión humana del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquio. Quédate en casa, es hora de leer. El poema del autor Hernando Caicedo, del libro Para Ti, ganador de la convocatoria pública de estímulos a la creación 2019, modalidad letras al arte, creación poética. Jardín. Vi un viejo en un jardín rodeado de amapolas en medio del jardín inmenso gozando de contento. Las lozanas corrían, saltaban y gritaban, y de vez en cuando se acercaban para que las acariciaran. Vi a un viejo en un jardín rodeado de amapolas en medio del jardín inmenso gozando de contento. Se enredaban en sus dedos disputando las caricias y el viejo agradecía susurros y sonrisas. Vi a un viejo en un jardín rodeado de amapolas distraído de contento dormitando algunas horas.